Según un informe dado a conocer la mañana de este viernes, el departamento de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol anunció que para el cotejo amistoso ante la selección de Curacao el día 12 de noviembre, la concentración del seleccionado arrancará el día lunes 6 en la capital cruceña en el Hotel Camino Real y la primera práctica de la verde en territorio cruceño iniciará ese mismo día desde las 5 de la tarde en el estadio Ramón Tahuicha Aguilera Costas, donde minutos antes de comenzar con el trabajo, el estratega nacional Mauricio Soria atenderá a los medios de comunicación. Los días martes y miércoles ya con la totalidad de los jugadores llamados al seleccionado se trabajará en doble turno en el principal escenario deportivo de Santa Cruz, es decir que los trabajos comenzarán a partir de las 8.30 am y a partir de las 17 horas ambos días. Para el jueves 9 de noviembre a partir de las 10.20 de la mañana en vuelo comercial se estima que el seleccionado viaje hacia Willemstad, sede del amistoso y capital de Curacao con una previa escala en los Estados Unidos.